En la noche oscura, él siempre vigila, un genio sombrío, su legado destila En silencio avanza su clan en peligro, un solo movimiento, un destino ambiguo Recuerdos grabados en la noche eterna, cada paso calculado, una misión interna El dolor del pasado, su carga constante a la sombra de la aldea Su clan no se lo espera, los ojos de Sharingan Un mar de dolor con cada decisión, un acto de desesperación Cargando el mundo sobre su espalda, su camino forjado con sangre y llamas En la oscuridad el deber no puede retroceder, el sacrificio en sus ojos que nadie lo puede ver Es el cuervo en la sombra, el ninja temido, en cada batalla solo sigue el destino Con fuego en sus penas, en la oscuridad, por el bien de la aldea, su única verdad Sasuke es su hermano en la ira enfocado y sin darse cuenta el destino sellado Protegiendo en silencio un sueño oculto, cada paso que te hace un acto profundo Los lazos de sangre es algo complejo, un amor fraternal, un engaño secreto En las sombras del mundo todo es un espejo, con cada elección llega un nuevo reflejo En su cuerpo saca tus guardados, sacrificio y lucha con caminos trazados Lazos quebrados pero no olvidados, en el libro del destino van todos grabados El peso de la aldea sobre sus hombros, una llama que arde en sus oscuros escombros Cargando el mundo sobre su espalda, su camino forjado con sangre y llamas En la oscuridad el deber no puede retroceder, el sacrificio en sus ojos que nadie lo puede ver Es el cuervo en la sombra, el ninja temido, en cada batalla solo sigue el destino Con fuego en sus venas, en la oscuridad, por el bien de la aldea su única verdad Al final revelado el sacrificio, Itachi el héroe más allá del prejuicio Su legado en llamas en la historia ha quedado, un guerrero legendario Sus ojos heredados en la memoria de muchos, su espíritu arde Un guerrero del pasado que ahora está en todas partes Es el cuervo en la sombra, el ninja temido, en cada batalla solo sigue el destino Con fuego en sus venas, en la oscuridad, por el bien de la aldea su única verdad Es el cuervo en la sombra, el ninja temido, en cada batalla solo sigue el destino Con fuego en sus venas, en la oscuridad, por el bien de la aldea su única verdad ¡Suscríbete al canal!